Se lo prometí a mi madre y se lo juré a Celina. Jornada cultural Mis Raíces, los días 15 y 16 de marzo, en la Casa de la Décima de Mayavet. Se lo prometí a mi madre y se lo juré a Celina. Homenaje a la reina del punto cubano, Celina González, en el aniversario 94 de su natalicio. Jornada cultural Mis Raíces. No ocurre a Celina.